¿Cómo generar una reunión en Meet? Entro a Gmail Iniciar una reunión Acá me va a dar el link de la reunión genérico que es el que le voy a enviar a los participantes y se podrás unirte en un momento la cámara se está iniciando esperemos que se inicie unos segundos me dice unirse ahora si yo la genero yo soy el profesor y yo soy el que admite los alumnos ahí se ha generado ahí se ha generado ahora estoy yo solo me dice copiar datos de acceso los copio al hacer clic ya se copia al hacer clic en este botón ya se copia bien ahora ¿cómo hago para que ingrese la gente? bien cierro esto cierro esto podría hacer clic ahí donde decía añadir personas o me voy a mi mail me voy a redactar voy a redactar mi mail por ejemplo redacto el mail acá pego el link ahí hago un control para unirse a la reunión este es el link acá pongo los destinatarios a quien le voy a enviar y acá pongo el asunto y luego lo envío y bueno eso sería todo ahora acá ya estoy yo dentro de la reunión esa es una manera y la otra manera es acá a ver por acá creo que aparece imitar personas no esto es para cambiar el diseño de cómo se vería si quisiese que se vea como zoom este es el chat a ver acá podría adjuntar archivos podría adjuntar archivos y bueno de esta manera yo puedo este crear una sala e invitar a los alumnos a participar bueno eso sería todo saludos y ¡Gracias!